La invasión de Carril fue la causa para que un motociclista colisionara con una camioneta en el sector de Bolonia. El hecho dejó únicamente daños materiales. Ariadna Molín estuvo en el lugar y esta es su reporte. La tarde de este martes en las inmediaciones del residencial Bolonia, se registró un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un joven motociclista repartidor de comidas, quien relató que el conductor de la camioneta le invadió Carril y provocó que se estrellara en el costado derecho de la camioneta. Pues yo venía normal entrando aquí en la marginal y el señor se tiró la línea amarilla y los dos carriles. Se me tiró de repente, él giró para meterse rápido y no lo vi. Venía un carro adelante mío, parece que dejó pasar el carro y no me vio a mí y se tiró. José Santos Tijerino, conductor de la camioneta, asegura que el joven motorizado conducía a exceso de velocidad. Ahí donde está este carro, yo doblé para acá para meterme para acá. Dicen que ahí no se puede doblar, pero yo doblé para acá para meterme para acá. Entonces, pero pasó un carro y después venía él, pero él venía él, detrás del carro venía él, pero yo paso el carro, pero el chaval venía demasiado rápido y yo pego ahí. Él dice que porque viene en su vía, por eso que pierdo, porque él viene en su vía. Agentes de tránsito del Distrito 3 de la Policía se encargarán de determinar la responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de Ángel Díaz para Acción 10.